Hola que tal mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y nuevamente con ustedes para dar una riquísima y fácil receta como preparar un gratén de papas vean la papa es uno de los tubérculos americanos que más se utiliza hoy en Europa bueno vamos a preparar entonces un delicioso gratén tenemos un pyrex o un molde refractario y cogemos una servilleta o un papel absorbente para enmantequillarlo este es el primer paso vamos a tener aquí todos los ingredientes que vamos a usar por supuesto la papa en este caso miren hay papa amarilla y papa blanca y diferentes muchas variedades de papas la pelan la rebanan y si no van a preparar rápidamente este gratén pues pónganla en agua porque para que no se oxide y no se oscurezca cebolla cruda finamente rebanada tenemos queso gruyere rallado leche crema de leche sal pimienta y queso parmesano el queso parmesano lo vamos a poner por encima para gratinar después que tengamos aquí nuestro molde enmantequillado vamos a preparar primero nuestra crema de leche la mezclamos con un poquito de leche un poquito de pimienta sal porque esta es crema de leche la vamos a poner por capas intercalando papas cebolla y queso tenemos que ponerle leche o si no caldo de pollo para que se nos cocine nuestra papa acuérdate que esto es un poquito de la crema mezclada con la leche y con la sal y la pimienta colocamos entonces intercalando papas puede ser de un color y de otra ponemos nuestra papa finita en el fondo y después le vamos a poner cebolla que eso crema de leche y así sucesivamente hasta terminar con crema de leche este es el gratén original con queso crema de leche cebolla pero se le pueden poner muchísimas variaciones como las que tengo aquí se le puede poner ajo porro finito en vez de cebolla hongo rebanado finitos o ajo porro y tocineta tostadita picadita entonces ahora vean le ponemos las cebollas intercalamos intercalamos y seguimos poniendo nuestros ingredientes uno encima del otro le ponemos ahora queso gruyere puede variarse también amarillo puede ponerse mozarella puede ponerse blue cheese a gusto del consumidor entonces que vamos a hacer ponemos un poquito de crema y ahora volvemos con nuestras papas este este gratén de papas queda muy sabroso como acompañante de carnes rojas cordero un pernil de cochino o unos bistecos o roast beef como también carnes blancas queda muy rico también con pollo con pavo o con pescado y si no como plato único acompañando con ensalada verde porque tiene todo ok ahora que le ponemos la cebolla la crema tiene la sal le ponemos entonces la crema de leche y si necesitamos más pues le ponemos un poquito más terminamos con bastante queso como les dije gruyere amarillo mozarella blue cheese a su gusto pero la original es con gruyere y entonces para terminar le vamos a poner queso parmesano porque este es el que nos va a gratinar lo metemos al horno a 350 grados aproximadamente una hora 60 minutos 70 depende de su horno lo cubren con papel de aluminio y lo destapan y le dan un toque de broil que es para gratinar unos minutos y aquí tenemos entonces nuestro delicioso gratén listo para hornear al ya salir del horno que ya está gratinado podemos entonces decorarlo no antes para que no se nos quede el olor a nuestro gratén y aquí tienen listo nuestro gratén de papas hoy la hice yo ahora te toca hacerla a ti hasta luego